La Feria del Libro, tan famosa en nuestro país, fue aplazada, no cancelada, y ahora se encuentra al alcance de nuestras manos de manera virtual. Cada año por esta época, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, uno de los eventos literarios más importantes del continente, abre sus puertas a miles de escritores que esperan esta fecha para publicar sus libros. Este año se realizaría su 33ª versión con autores de los países nórdicos como invitados especiales, pero la emergencia sanitaria que enfrenta el mundo obligó a que la Feria se hiciera presente con algunas conferencias virtuales. Esta semana se iniciaron las telecharlas bajo el título Filbo en Casa. En la primera intervino el historiador francés Roger Chartier, quien dialogó con más de 500 asistentes que lo acompañaron remotamente por Facebook Live durante más de una hora y media para dialogar sobre el futuro de los libros. Otras reuniones interactivas de la Feria del Libro en Casa tienen como eje las lecturas en cadena y en voz alta con el escritor colombiano Ricardo Silva, quien todos los días comparte capítulos de su libro Historia Oficial del Amor desde la cuenta de Instagram de la Feria después de las 9 de la noche. Mañana domingo, la agenda estará enfocada en los niños, quienes tendrán actividades desde las 10 de la mañana también por Facebook Live. Aunque las cifras de la Feria versión presencial del año pasado superaron todas las expectativas económicas y literarias entre escritores presentes, títulos disponibles, negocios y eventos, la virtual de este 2020 puede significar un abrebocas para un evento de la misma magnitud, pero de manera presencial en el segundo semestre del año o cuando la pandemia lo permita.